No, estoy muy contento, empezar la temporada de esta manera es bastante gratificante. Cambiar de equipo no es nada fácil, es un empalme que cuesta trabajo y lo estamos haciendo bastante rápido y eso es algo muy bueno para todo lo que viene en la temporada. Entonces el balance es bastante bueno, dos medallas en un campeonato nacional es increíble para cualquier corredor, es un sueño y para mí es un orgullo siempre hacer parte de esta carrera y dar espectáculo como lo hicimos hoy. Más allá de la preparación y todo lo que usted se ha ganado, en el ciclismo se necesita de suerte, hoy te pasaron mil cosas y sin embargo llegaste a pelear en la punta. Bueno, no se necesitan mil cosas, solo una para que las cosas no salgan bien y hoy sucedió, pero no solo el ciclismo es la vida, lo importante es cómo afrontas las adversidades, cambiamos la bici y afrontamos la carrera de esa manera. Quiero agradecerle a Camargo que hizo un gran trabajo y Sergio en verdad era el corredor más fuerte que estábamos en la escapada y merece la victoria obviamente.